Para organizarnos, en CREA definimos 18 regiones diferentes en todo el país, según las propiedades de clima y de suelo. En todas estas regiones hay más de 200 grupos CREA. El grupo con el nombre más largo es el San Martín de las Escobas, Colonia Belgrano. El grupo con el nombre más corto, G7. El grupo más antiguo es el Henderson de Roo, formado en 1957. Entre sus integrantes estaba el fundador del movimiento, Don Pablo Arí. El 85% de los grupos pauta sus reuniones mensuales a las 8 de la mañana. Dentro de este porcentaje, el 62% empieza efectivamente a esa hora. En más del 81% de las reuniones hay mate y en el 77% media lunas. Los grupos de las regiones sudeste y marisierras representan en conjunto 30 reuniones mensuales, es decir, 360 reuniones anuales. 360 por dos docenas de media lunas nos da durante 2010 un resultado de 8.640 media lunas, consumidas por miembros CREA solamente en estas dos regiones. Cada año, los miembros CREA y sus asesores invierten más de 190.000 horas en pensar qué es mejor para sus empresas y para el país. La región que concentra mayor cantidad de grupos es la sudeste, pero la que representa mayor cantidad de hectáreas trabajadas es litoral norte, con 803.000 hectáreas. Y hay familias que han formado parte de un mismo grupo CREA durante cuatro generaciones.